Hola curiosas y curiosos de la ciencia. El aumento de las alergias e intolerancias en las últimas décadas ha sido particularmente notable en Occidente. Por ejemplo, las intolerancias alimenticias ahora afectan aproximadamente al 7% de los niños en el Reino Unido y al 9% de los de Australia. En toda Europa, el 2% de los adultos padecen alergias alimentarias. Y ojo, que las reacciones potencialmente mortales pueden ser provocadas incluso por rastros de los alimentos desencadenantes, lo que significa que los pacientes y las familias viven con miedo y ansiedad, ya que las restricciones dietéticas que siguen estas personas pueden convertirse en una carga para la vida tanto social como familiar. Y si hablamos de las alergias en general, cada vez es mayor la prevalencia de las personas con alergia, por ejemplo, en España, ya que en los últimos 40 años se ha visto incrementado y, hoy por hoy, un 30% de la población española, según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, se ve afectada por alguna alergia. Tela es 3 de cada 10 personas. Y si bien no podemos decir con certeza por qué están aumentando las tasas de alergia, los investigadores de todo el mundo están trabajando arduamente para encontrar formas de combatir este fenómeno. Y es que cada vez hay más personas con alergia, y la ciencia, aún hoy, no tiene una respuesta para eliminarlas. ¿Sabéis por qué? Pues para hablar de todo ello, cuento con la ayuda de mi gran amigo Santi Campillo, escritor y divulgador científico en Vector Divulgación. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, y ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear… INTRO Como te estoy diciendo, cada vez más hay más personas con alergias. Y la ciencia, aún hoy, no tiene una respuesta para eliminarlas. Piensa curioso, que las alergias acompañan al ser humano, desde que comenzó a ser su propia especie. Sin embargo, parece que es ahora, y no hace un siglo, por ejemplo, cuando más hablamos de ellas. Esto se debe, en gran parte, a que están aumentando. Las cifras parecen apuntar, sin lugar a muchas dudas, que cada vez hay más personas alérgicas. Por si fuera poco, expertos de todo el mundo, han comenzado a advertir que el cambio climático, podría empeorar el panorama. Con toda la medicina y ciencia que hemos adquirido durante todos estos años, ¿por qué no hemos sido capaces de eliminar las alergias de nuestra vida? Pues bien, para comenzar a entender por qué no nos hemos podido quitar de encima las alergias, lo primero será comprender qué son estas alergias. Pues bien, la aparición de una alergia, se debe a un funcionamiento incorrecto del sistema inmunitario. Este reacciona defendiéndose de un agente peligroso que, en realidad, es inocuo. En ocasiones, la reacción sí ocurre ante la presencia de un elemento peligroso, pero lo hace de manera desproporcionada. La alergia suele reaccionar de manera muy agresiva, por lo que suele tener consecuencias muy desagradables en nuestro cuerpo. Estas también varían según la reacción, desde picores a hinchazón, fiebres, arpuridos, rinitis, asma o el temido shock anafiláctico. A nivel celular y tisular, lo que ocurre es que se liberan diversas hormonas como la histamina y se activan diferentes medidas de defensa inmunitaria. Los leucocitos liberan inmunoglobulinas y sustancias también que provocan la inflamación, entre otras muchas cosas. En general, un proceso alérgico es muy complejo y varía en cientos de matices, incluida la agresividad de la reacción. Para hacerlo aún más difícil, no solo existen las alergias, sino también las intolerancias, algunas de las cuales cursan con síntomas muy parecidos a las otras, pero no existe una respuesta inmunitaria de por medio, sino que el problema tiene que ver con una falta de enzimas disponibles para digerir o procesar ciertas sustancias. En general, las alergias podemos entenderlas como un fallo del sistema inmunitario. Este puede ser tanto de origen genético o expositivo. Piensa curioso que nuestras defensas son de una complejidad y eficiencia exquisitas. Se adiestran durante años adquiriendo todo un catálogo de posibles patógenos desde que somos pequeñitos ante los que debemos combatir. Cuando aparece un peligro nuevo, rápidamente actúan de forma general, hasta que catalogan el nuevo peligro y ya pueden contraatacar de manera controlada y precisa. Si no poseemos la información genética para que esto funcione bien o no hemos sido expuestos adecuadamente a los posibles patógenos, entonces es cuando nos topamos con un mal funcionamiento. Otro aspecto esencial de las alergias es la exposición a nuevos agentes con los que nuestra población jamás había tenido contacto. Aquí es donde entran en juego cuestiones que hace décadas no se nos hubieran pasado por la cabeza. Por ejemplo, el cambio climático afecta a un sinfín de cuestiones cotidianas, especialmente aquellas que tienen que ver con la meteorología. Y a la luz de esta relación, por tanto, nos encontramos con un nuevo problema. Y es que, ante un tiempo más cálido, húmedo y con eventos más extremos, nos enfrentamos a una mayor cantidad de partículas aéreas, tanto polen, tierra, microplásticos, etc. Y esto tiene una consecuencia directa, y es que exponen nuestro organismo a nuevas oportunidades de despertar una alergia. Esto es especialmente importante cuando muchas de estas partículas son completamente nuevas. Algunas vienen de muy lejos, arrastradas por grandes corrientes cálidas, y otras no llegan a viajar tanto. Pero sin una meteorología adversa, hubiera sido mucho más difícil que nuestro cuerpo se hubiera puesto en contacto. Hablamos de gases y micropartículas propias de la industria, y concentradas por factores ambientales como la inversión térmica. Aún más complicado es si hablamos de microorganismos. Tal y como advierte la OMS, el cambio climático implicará el contacto con un mayor número de microorganismos, bacterias y hongos que ampliarán sus nichos ecológicos y su expansión debido al cambio de temperaturas. En resumen, el cambio climático está haciendo que estemos más expuestos a más agentes alérgenos. Según estiman los investigadores del Departamento de Inmunología Clínica y Alergias del Hospital Campbelltown de Sydney, en 2050 el 50% de la población mundial sufrirá algún tipo de alergia debido a la nefasta combinación de contaminación y cambio climático. Pero no todas las alergias se deben al calentamiento global ni mucho menos. Lo cierto es que nadie sabe específicamente por qué ocurren las alergias, si es que se puede resumir todo el asunto en unas pocas respuestas. Pero lo que sí sabemos es que las alergias están aumentando entre la población, tal y como apunta Alicia Armentia Medina, catedrática del Departamento de Medicina y jefa de servicio de alergias del Hospital Universitario Río Ortega de la Universidad de Valladolid. Según indica la doctora, actualmente entre el 20 y el 40% de la población mundial convive con algún tipo de alergia. Esto parece coincidir con unos estándares de vida mucho más pulcros. Sin embargo, no existe un patrón claro que relacione la existencia de higiene en sí misma con el aumento de las alergias. Todos los factores, sin embargo, sí que parecen apuntar a otras razones asociadas al desarrollo social. Entre dichos factores está la exposición a nuevos alimentos, nuevas sustancias y nuevas condiciones. Como te decía, existe una cuestión genética en el desarrollo de las alergias. La tolerancia adquirida por una línea hereditaria de individuos parece proteger a los siguientes miembros de la prole. En otras palabras, la tolerancia de los progenitores pasa a los hijos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esos hijos se enfrentan a moléculas a las que sus padres no se han enfrentado jamás? Por ejemplo, el desarrollo de nuevos alimentos seleccionados o modificados genéticamente expone a nuestro sistema a nuevas moléculas. Eso sí, que nadie malinterprete mis palabras. Eso en sí no tiene por qué ser un perjuicio. Hay que poner en la balanza las cosas buenas como las cosas malas. Y lo bueno es la utilidad de disponer de más alimentos más seguros y con más oferta de características. Pero indiscutiblemente, esto introduce sustancias desconocidas en nuestro organismo con las consecuencias inmunitarias. Algo parecido ocurre con el aire, y eso apuntaba en un ensayo la experta en alergias del Hospital Universitario Río Ortega. Porque tanto productos, moléculas como partículas estamos expuestos a sustancias que nuestros antepasados jamás habrían respirado. Esto probablemente explicaría el ingente aumento de casos de asma infantil que estamos observando, lo que iría acorde a las previsiones expuestas sobre el factor del cambio climático. Pero seguro que te estarás preguntando, ¿por qué no hemos eliminado ya las alergias? Y es que parece que eliminar las alergias es todavía una cuestión de ciencia ficción. Y es que todavía nos faltan muchos conocimientos al respecto, tanto genéticos como inmunológicos, para comprender por qué y cómo ocurren estas alergias. Y para hacer la cuestión más complicada, el cambio climático parece que está afectando y que aumenta las condiciones de exposición, empeorando la incidencia de las alergias. Pero ojo, que todo esto no quita que ya existan algunas líneas e hipótesis que trabajan sobre este tema. Y especial peso, al menos por su novedad, tiene aquella que estudia la modificación genética para eliminar alergias usando CRISPR, la herramienta de edición genética más famosa de la historia. Con esta técnica se pueden inhibir ciertos genes asociados a la proliferación de células del sistema inmunitario ante ciertas respuestas, rebajando así la manifestación alérgica. Al menos eso dice la teoría. Pero uno de los grandes problemas de este procedimiento es su legalidad. Y es que, aunque supiéramos con total seguridad que podemos eliminar una alergia modificando el ADN de una persona, esto no es posible legalmente en casi ninguna parte del mundo. Tampoco podemos modificar niños de forma directa. Por tanto, aunque tuviéramos la seguridad de su eficacia, todavía existe esta enorme barrera que nos impide solucionar la alergia. Por otro lado, insisto, todavía hay muchos factores desconocidos. Las alergias son problemas multifactoriales, con mucha interacción metabólica y celular. Un solo estímulo desencadena una compleja cascada de reacciones. Es bastante complejo actuar sobre una diana única que acate un problema tan complicado. Quién sabe si, en un futuro, podremos mitigar sus consecuencias. Algo que será, probablemente, muy necesario a la luz del futuro. Lleno de estornudos y picores que se prevé por el momento y por desgracia, seguimos luchando contra un problema que parece crecer y que no sabremos hasta dónde lo hará. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Tienes alergias? Seguramente, porque hay un porcentaje super alto. Ponme en los comentarios. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Y para acabar, dale me gusta, suscribirte y campanita. Y mira este vídeo aquí, que te va a molar seguro un montón. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues… no sé… Bueno, sí, dale a este botón de aquí. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Gracias.